Vamos a empezar con la parte más práctica del curso y vamos a empezar a ver las variables y constantes de un lenguaje de programación. Empezaremos por las constantes. Vamos a ver la definición. ¿Qué se quiere decir con constante en un lenguaje de programación? Pues bien, en principio tenemos que tener en mente que cuando se programa lo que se hace es tratar información, es decir, manipular información. Para poder manipular información necesitamos poder albergarla en algún sitio, ya que la información necesita de un soporte para tener razón de ser. Entonces, ese soporte donde guardaremos la información, en este caso como es informática, pues se hará en la memoria RAM del ordenador. Por consiguiente, voy a ir poniendo aquí los puntos para que quede todo claro. Hay que guardar, bueno, las constantes, las constantes, las constantes son información. Esa información puede ser, por ejemplo, un número, una palabra, cualquier cosa que se nos ocurra. Un número, una palabra, un password, un password, por ejemplo, una serie de caracteres al azar que utilicemos como password, una fecha, en definitiva, cualquier dato que se nos ocurra. Entonces, como es información, la constante, necesitamos guardarla en algún sitio. Al decir que es constante significa que no cambia, siempre es fija. Entonces, vamos a poner aquí, es imprescindible guardar la información en algún sitio. En nuestro caso, en la memoria RAM del ordenador. A ver, esto lo voy a cambiar para que sea más intuitivo. Naturalidad de la información. Entonces, hemos dicho, aquí vamos a cambiar y lo vamos a dejar, la información es, puede ser o puede ser un número, una palabra, un password, etc. Es imprescindible guardar la información para poder hacer uso de ella más tarde o para manipularla, etc. Y la guardaremos en la memoria RAM. Pues bien, en Javascript, como... Bueno, ya que tenemos esto, vamos a pasar a ver lo que es una constante. ¿Qué es una constante? En programación. Pues bien, una constante es la representación de un dato que siempre va a permanecer fijo por su propia naturaleza. Entonces, es la representación de un dato que siempre permanece fijo por su propia naturaleza. Por ejemplo, bueno, ¿qué queremos decir con representación? Esa representación no es más que información. Un tipo de información que luego será codificada y en un tipo de dato o en un dato en concreto. Por ejemplo, imaginemos el ordenador, por ejemplo, esta constante, la constante pi, que sabemos que es igual a 3,14. Aquí tenemos el ordenador, por ejemplo, que es igual a 3,14. Aquí tenemos el dato y ese dato tenemos que guardarlo, pero no se guarda el dato en sí, sino que se guarda información, información que representa ese dato. Esa información es igual a 3,14. Esa información es lo que se conoce como constante y es lo que se guardará en la memoria RAM. Entonces, pi sería una constante, por ejemplo, otra constante podría ser el número de centímetros, el número de centímetros que tiene un metro por metro, que es igual a 100, es decir, 100 centímetros siempre es un metro o un metro siempre consta de 100 centímetros. Esas son constantes. Entonces, para escribir las constantes en javascript tenemos que hacer uso de una palabra reservada. A ver, vamos a escribir la cabecera para habilitar el poder de escribir con javascript. Esto lo expliqué en las lecciones anteriores. Entonces, utilizamos const para declarar una constante. Bueno, declarar eso es una terminología de programación que ahora explicaré. ¿Qué hemos hecho aquí? Punto y coma para acabar la sentencia. Aquí le hemos dicho al sistema que habilite un espacio en memoria que cuyo nombre va a ser pi, ese espacio en memoria, para que albergue un dato que no va a cambiar. Que siempre va a ser constante por su propia naturaleza. Es decir, pi. Podemos meter el dato en ese espacio. Para ello, tenemos que utilizar el signo igual y a continuación escribir el dato. Por ahora, solo vamos a escribir números. En este caso, 3,14. A ver. 3,14. Punto y coma. Así pues, ya tenemos un espacio en memoria RAM que se llama pi, ese espacio en memoria que le hemos indicado que guarde un dato constante y hemos metido en ese espacio de la RAM este dato. 3,14. Pero lo hemos metido no hemos metido en sí 3,14 sino la representación de ese dato que es información. Como es un ordenador por información binaria. Bien. Ahora. Para poner nombres a constantes no podemos hacerlo de cualquier forma. hay que respetar unas reglas ya que no todos los nombres son válidos.